El portugués Cristiano Ronaldo, flamante líder del Juventus, hará su debut oficial con el conjunto turinés en la nueva temporada de la Serie A, Primera División, lo que marca el comienzo de su camino hacia nuevas conquistas en su brillante palmarés. Cristiano, que dejó ese verano al Real Madrid para fichar por el Juventus a cambio de 112 millones de euros, se encargará de abrir la Serie A en la visita al Chievo a Verona, decidido a dejar de forma inmediata su huella en el campeonato italiano. La nueva temporada italiana llega cargada de entusiasmo y grandes expectativas, con el siete veces consecutivas campeón Juventus que buscará defender su título de la presión de Inter Milan, Roma, Nápoles o Milan, que se reforzaron a base de talonario para perseguir el soñado Scudetto. Tras marcar 450 y un goles en 438 partidos con el Madrid, Cristiano liderará a la delantera del Juventus en Verona, y lo hará acompañado por el argentino Paulo Dybala en el probable 4-4-2 del técnico Massimiliano Allegri. Más noticias en MSN los fichajes top en la Serie A antes de Cristiano. Video de AS México. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Messi, es un orgullo ser el capitán, mis grandes ejemplos, Puyol, Xavi y el gran Andrés el jugador argentino realizó un discurso a la afición culé antes del comienzo del trofeo John Gamper, será el capitán esta temporada. Atención a sus palabras. AS México joya. El amague previo al golazo de Vaselina, cortesía de Messi el argentino dejó su sello de calidad en el Gamper con un magnífico tanto, tiró al portero con un gran amago y le batió por alto con facilidad. AS México goleada y Gamper para el Barça el conjunto azulgrana se deshizo sin problemas de Boca Juniors gracias a los goles de Maicom, Messi y Rafinha. AS México un cancelar configuración desactivado HDHQS de los fichajes top en la Serie A antes de Cristiano Los fichajes top en la Serie A antes de Cristiano AS México ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente Messi, es un orgullo ser el capitán, mis grandes ejemplos, Puyol, Xavi y el gran Andrés AS México una 21 joya. El amague previo al golazo de Vaselina, cortesía de Messi AS México 0-21 goleada y Gamper para el Barça AS México 0-49 a falta de goles, calidad, el pase de Torres que levantó el ojo del estadio AS México 0-16 Y a que Courtois podía hacer esto con el balón, gran truco fresqueler AS México 0-11 sin Cristiano, ¿quién tiraría hoy un penalti? Hay 2 con un 100% de acierto en el Madrid AS México 0-50 el truco de Vinicius para asustar al Atleti Lambretá Pintus AS México 0-25 la Roma no olvida al Barça, dejan nuevo recado en redes AS México 1-3 Los cánticos de los hinchas de Boca inundan Barcelona AS México 0-57 Hinchas del Inter enloquecieron al ver a Guerrero AS México 0-46 Se enfada por el cambio y acaba recibiendo un puñetazo del entrenador AS México 0-38 La encerronada de los tifos y del Inter al director deportivo por Modric AS México 1-2 Sit Down La bronca gritos inédita de Guardiola al vestuario del City AS México 0-13 Ricardino nos deja el regalo del verano Regate con la mirada y rival al suelo AS México 0-18 El Iniesta So llega a Japón Mira su golazo de bandera al escuadra AS México 0-39 Duro recada de Ramos a Klopp AS México 1-27 Siguiente